Oración del Papa Emérito Benedicto XVI a la Virgen de Guadalupe Hoy tenemos una oración muy especial. Queremos unirnos en oración y al mismo tiempo hacer un homenaje a quien fue uno de los más grandes apoyos doctrinales del último siglo para nuestra iglesia. De nombre secular, Josef Alosius Rassinger, nacido en Alemania el 16 de abril de 1927. Fue el papa número 265 de la iglesia católica y el séptimo soberano de la ciudad del Vaticano. Desde el 19 de abril del año 2005 es conocido entonces como el Papa Benedicto XVI hasta su renuncia el 28 de febrero del año 2013. Donde pasaría a ser Papa Emérito Durante sus viajes hizo diferentes oraciones a la Madre del Señor Incluyendo una muy linda que hiciera en el 2005 a Nuestra Señora de Guadalupe en los Jardines del Vaticano Y basándonos en las mismas hemos hecho esta oración rogando por su alma y la salvación de cada uno de los que se unen a la Intercesora del Cielo. Antes de continuar queremos invitarles a que apoyen nuestro ministerio dándole like, suscribiéndose y haciéndole clic a la campanita Para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal Y no olvides colocar aquí abajo en los comentarios esa petición, ese favor por el que quieres que todos hagamos oración de intercesión Y claro, ¿por qué no? También deja tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida Y comenzamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Santa María, que bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe Eres invocada como Madre por los hombres y mujeres del pueblo mexicano y de América Latina Alentados por el amor que nos inspiras Ponemos nuevamente en tus manos maternales nuestras vidas María, Madre del Sí Tú escuchaste a Jesús y conoces el timbre de su voz, el latido de su corazón Háblanos de él y descríbenos tu camino para seguirlo por la senda de la fe Tú que estás presente en los jardines vaticanos Reina en el corazón de todas las madres del mundo Y en nuestros corazones Con gran esperanza a ti acudimos Y en ti confiamos Oh Virgen Inmaculada En este momento quisiera confiarte Especialmente a los pequeños Ante todo a los niños Y especialmente a los que están gravemente enfermos A los muchachos pobres Y a los que sufren las consecuencias de situaciones familiares duras Vela sobre ellos Y haz que sientan En el afecto y la ayuda De quienes están a su lado El calor del amor de Dios Tú que eres la abogada Ante tu Hijo Jesús Danos paz constante Y prosperidad completa Te encomiendo Oh María A los ancianos solos A los enfermos A los inmigrantes Que encuentran dificultad para integrarse A las familias que luchan Por cuadrar sus cuentas Y las personas que no encuentran trabajo O que han perdido un puesto de trabajo indispensable Para seguir adelante Enseñanos Enseñanos María A ser solidarios Con quienes pasan dificultades A colmar las desigualdades sociales Cada vez más grandes Oh estrella del mar Que eres para todos Signo de esperanza Y de consuelo Haz que nos dejemos atraer Por tu pureza inmaculada Que nos asegura Que la gracia Es más fuerte Que el pecado Y que por tanto Es posible El rescate De cualquier esclavitud Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y terminamos Con la última frase Que dijera El Papa Benedicto Antes de su muerte Y que de seguro Es la misma frase Que repite Constantemente En adoración A su hijo Nuestra madre Del cielo Te invitamos A que la repitas Con nosotros Te amo Señor Jesús 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 Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén, amén y amén Paz y bien para todos Amén